¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, solamente para confirmar este dato, Chivas va a ser el único equipo que reciba aficionados en su estadio. Va a tener un aforo máximo de 15% para el partido de ida frente a América. Esto después de que el gobernador de Jalisco el día lunes les diera permiso de tener aficionados en su estadio. El día de ayer estuvimos esperando que lo que hacían los demás equipos participantes de Rilla. A final de cuentas, ellos sacaron comunicados en sus redes sociales donde confirmaban que no, no van a tener aficionados en su estadio. Esto podía haber cambiado mucho la perspectiva de los sitios de apuestas. No lo vimos estar jugando en un estadio vacío que por lo menos tener un 10%, 10, 15% de aficionados en tu estadio apoyándote. Esto insisto, pudo haber cambiado mucho la perspectiva de los sitios de apuestas, pero solamente el partido de ida de Chivas frente a América va a ser el único que tenga aficionados. Todos los demás se van a estar jugando a puerta cerrada. Entonces ya solamente para confirmar este dato, fíjense mucho, pásenla bastante bien. Se rumoraba, sí, solamente era un rumor que el gobernador de Puebla podría estar dándoles permiso, pero insisto, la franja terminó sacando un comunicado donde confirmaba que esto no se va a dar. Entonces ahí está señores, fíjense mucho, pásenla bastante bien. Vámonos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.